Esta tarde el alcalde de Envigado emitió fuertes declaraciones sobre la suspensión de obras del Metro Plus en el llamado Túnel Verde. Dijo que el municipio está perdiendo más de mil millones de pesos mensuales por esta situación. El alcalde de Medellín, por su parte, dijo estar presto a abrir espacios de diálogo para buscar una salida negociada. Una semana después de que el Tribunal Administrativo de Antioquiel ordenara a Metro Plus suspender la tala de 132 árboles ubicados en el Túnel Verde de Envigado, empiezan a conocerse los sobrecostos de esa obra. Según el alcalde de ese municipio, cada mes se pierden mil 200 millones de pesos, ya que los costos de contratación no dan espera. En este momento el municipio de Envigado está en un grave problema. Cada mes de retraso de la obra le cuesta al municipio de Envigado cerca de mil 200 millones de pesos más. O sea que por los retrasos, porque el contratista no lo estamos dejando trabajar como debe trabajar y él tiene que cumplir unos términos y él también está perdiendo dinero. A su vez el alcalde de Medellín dijo que está dispuesto a crear espacios de diálogos en una mesia conjunta con la Administración Municipal de Envigado. Sí queremos ser coherentes para buscar fórmulas que hagan que se avance la movilidad, como es una de las solicitudes de toda la comunidad de Medellín, pero que se haga con el mayor equilibrio y el mayor respeto por el medio ambiente. Pese a esto el alcalde Héctor Londoño afirmó que la construcción del tramo 2B no tiene marcha atrás. Aníbal Gaviria, por su parte, dijo que respetará las decisiones que tome Envigado. Lo más grave es que ya es muy tarde decir que no se haga, porque eso tiene unas connotaciones jurídicas, económicas, penales, disciplinarias, porque MetroPlus, que es la que contrató la obra, no puede echar para atrás ese contrato, eso ya está adjudicado. No, nosotros tenemos un profundo respeto por las otras administraciones municipales, no podemos, digamos, entrar en los terrenos de ellos. El mandatario de los envigadeños recalcó además que no tiene sentido construir el tramo 2B sin un tercer carril, propuesta que en varias ocasiones ha sido presentada por la comunidad.